Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es el pastor Marcelo Claure, soy pastor de la congregación Aguas de Reposo. Quiero bendecir tu vida en este tiempo, en este tiempo de prueba, en este tiempo de ataque, en este tiempo de pandemia a nivel mundial. Y antes de continuar quisiera que me acompañes en esta oración para poder leer algunos aspectos importantes de la palabra que considero que van a ser de mucha importancia para tu vida en estos tiempos que estamos en casa, que estamos aprovechando de hacer algunas cosas que no hemos hecho durante años. Cierra por favor tus ojos y vamos a orar. Padre amado, Padre bueno, en el nombre de Jesús, subimos a tu presencia, Señor, para darte las gracias por este día. Gracias, Señor, porque por tu amor y misericordia hemos abierto nuestros ojos, hemos podido respirar tu aliento de vida, Señor. Gracias porque nos permites estar, Señor, en nuestros hogares, muchos de nosotros, Señor, cumpliendo un propósito importante, Señor, para el cual tú nos haces. Levantado también, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por estar en familia, Señor. Santo eres, Señor, y a partir de este momento te pedimos puedas abrir nuestro entendimiento, Señor. Abras nuestros oídos espirituales, Señor, para poder aprender más de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Les estaba diciendo que estamos en este tiempo de pandemia, en este tiempo un tanto complicado y a raíz de todo, de toda esta situación a nivel mundial, en la mayoría de los países se ha determinado una especie de cuarentena, en la cual sí o sí tenemos que quedarnos en casa. Pero eso no implica dejar de seguir trabajando para el Señor. Estos tiempos en casa han traído muchas revueltas, muchas situaciones dentro de las familias que me parece de una u otra manera saludable. ¿Saludable en qué sentido? En el sentido de que prácticamente las familias modernas, indistintamente sean cristianas o no, tanto papá como mamá trabajan y los hijos están en el colegio y se ven solamente algunas horas en el día por la situación. Entonces, de pronto encontrarse en esta cuarentena y tener que compartir más de una o dos horas en el día o tres horas en el día con nuestra familia, ha generado una serie de conflictos, sí, conflictos a nivel pareja y a nivel también relación de padres con hijos, pues hay que estarles constantemente direccionando qué está bien o qué está mal. Especialmente nosotros que estamos sirviéndole al Señor y los servicios que tenemos son por la noche, estar por las noches con los niños y hacerles cenar, estar con ellos en la mañana, tener que hacer las tareas que mandan vía online, tener que cocinar, tener que repartirse algunas obligaciones de labores dentro de la casa, está generando que se cope el tiempo. Pero me parece, les vuelvo a repetir esto, muy saludable, especialmente para nosotros, aquellos nacidos de nuevo y lavados con la sangre del Señor Jesucristo. La Biblia nos habla en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 al 9, de aspectos fundamentales que el Señor instruyó al pueblo de Israel una vez salido de Egipto, ¿no? Y creo que esto también nos va a hacer a nosotros entender algunas algunas cosas importantes para poder estar estos, este tiempo más y lo que pueda posiblemente ampliarse, no sabemos, ¿no? Con relación a esta pandemia, quedarnos en casa y de una u otra manera juntar, unir, estrechar vínculos con nuestra familia. No nos sirve de nada nosotros los que predicamos estrechar vínculos con las personas dentro de las congregaciones, sino estrechamos vínculos con nuestra propia familia. Y ese me parece, es un error gigantesco a nivel mundial de todos los pastores, líderes y autoridades, autoridades de la iglesia. No solamente en este tiempo, sino en todo el tiempo. Quiero, por favor, que me acompañes con esta lectura. En Deuteronomio, ya te iba diciendo, capítulo 6, versos 1 al 9. Vamos a leer. Amén. Dice la palabra del Señor, estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Señor Dios de tus padres. Entonces, hoy Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Nuevamente dice hijos. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Eso es importante. Aquí el Señor estaba mostrando, les vuelvo a repetir, estaba mostrando qué tipo de enseñanza tenía que tener el pueblo de Israel y todas las personas que habían salido de Egipto para entrar a la tierra donde fluía leche y miel. Que tenían prácticamente que enseñar de generación en generación a todos sus renuevos, a todos sus descendientes, todo lo que el Señor había hecho a la salida de Egipto. ¿Y cómo había sido antes de la salida de Egipto? Para testimonio. Porque obviamente una o dos generaciones después, pues nacieron los israelitas y no habían vivido con esa acabalidad de qué es lo que había pasado en Egipto y cómo el Señor había hecho maravillas para sacarlos de Egipto con las diez plagas y abrir el mar rojo y pasar en seco y hacerles caer maná del cielo y todo lo demás. Para ellos, las nuevas generaciones iban a nacer sin tener el conocimiento. Entonces, muy importante es la transmisión de los valores y enseñanzas que el Señor nuestro Dios nos da en su palabra. En el capítulo 5 de Deuteronomio nos muestra el mismo pasaje histórico de Éxodo 20 cuando el Señor le muestra a Moisés los diez mandamientos, el decálogo, ¿no? Y en Deuteronomio 5 se hace el mismo relato, se hace el mismo relato y se enseña. Aparte de estos diez mandamientos les dio también mucha normativa, ¿no? Al pueblo de Israel precisamente para que ellos vayan, vayan pues arretándose porque efectivamente la ley fue hecha para nuevamente arraigar al pueblo a los pies, a los pies de nuestro Dios, ¿no? Entonces, la transmisión es muy importante. Aquí aprendemos en este relato que la transmisión tiene que ser del papá al hijo y del hijo al hijo y del papá al nieto y del papá al bisnieto si es que alcanza. Enseñanza. ¿De qué? Los valores. Enseñanza de toda la normativa bíblica. En nuestros tiempos enseñanza de toda la doctrina apostólica del Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces, esto tenemos que nosotros entender. El Señor Jesucristo, nuestro Dios, ha creado a la familia y la familia es la base de toda sociedad, ¿no? Eso es lo que nos dicen los tratados, los estudios. La familia es la base de toda sociedad. Y es muy importante para nosotros cuidar de esta salud, salud espiritual en nuestras familias. No solamente es proveer, 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 proveer en el sentido físico, sino es hacer una provisión espiritual para tu familia. Y esto hablo para los líderes, para los pastores, dentro de los cuales obviamente me incluyo, y para todas aquellas personas que están sirviendo en una congregación. Nuestra labor fundamental tiene que ser en la casa. En la casa, sí. En nuestra familia. Porque no nos sirve de nada, les vuelvo a repetir, hace unos minutos les decía, no nos sirve de nada estar en una congregación, servir en una congregación, trabajar en una congregación, y no servir en la casa, y no trabajar en la casa, y que los hijos crezcan por inercia, y que las esposas sean alimentadas por inercia también, o sea, porque la autoridad del papá ahí está. No nos sirve de nada, no nos sirve de nada jalar a los pies del Señor Jesucristo a tanta gente si no vamos a poder hacer lo mismo con nuestros hijos, especialmente cuando estos crecen, y cuando son proclives a pecar y a meterse al mundo por tanta, por tanta, tanta comida que les dan hoy en día, tanta, tanto anzuelo, tanta tentación familiar, que vive la familia en esta, en esta sociedad, tanta tentación. Entonces, el mundo es para los jóvenes, efectivamente, los jóvenes tienen hoy en día, tienen sus computadoras, tienen sus celulares, tienen sus tablets, tienen acceso a la tecnología, y son más proclives de dañarse espiritualmente, interiormente en el corazón. Entonces, yo creo que el Señor nos está permitiendo este tiempo para poder instruir a nuestras, a nuestras familias. Amén. Es importante, es importante instruir a nuestros hijos, instruir a nuestras casas, que tenemos que amar primeramente al Señor, nuestro Dios. Amén. Y eso es lo que nos dice, ¿no? Aquí, que enseñemos a nuestros hijos, al hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Esto es otro mandamiento con promesa. Ojo, hay un mandamiento con promesa, que es el honrar a nuestros padres para que nuestros días sean alargados sobre la faz de la tierra. Está dentro de los diez mandamientos. Ojo. Pero aquí también, viendo, viendo, viendo la palabra, dice, guarda todos los estatutos y sus mandamientos en el verso 2, ¿no? Para que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Qué es eso? Para que tus días sean alargados. Si tú eres un buen instructor en la casa, si tú enseñas la palabra, si tú transmites la palabra, pues ciertamente vas a ver tus días prolongados en la faz de la tierra. Amén. Entonces, esto es importante tener en nuestro corazón, ¿no? El verso 4 dice, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿no? Y esto es lo que nos dice el Señor Jesucristo. También esto llama, es parte, parte de las enseñanzas del Señor Jesucristo, ¿ah? El Señor Jesucristo llamó a este pasaje, esta porción bíblica, el primero y el grande mandamiento, que es amar al Señor con todo, con todo lo que tengamos. Eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, amar primeramente al Señor. Tenemos que enseñar a la familia, amar al Señor, amar, amarle por sobre todas las cosas, que esté por encima de todo, por encima de nosotros mismos. Amén. Tenemos que amarlo, honrarlo y obedecerle, ¿ah? Y este verso 4 habla, habla, habla de la Shema. La Shema es escuchar. Hay tantos cánticos, ¿no? Shema Israel y todo. A veces Shema es escuchar, es escuchar, es muy importante dentro, dentro, dentro de la, de la cultura israelita. El Shema, la Shema de Israel, o sea, es escuchar, escucha a Israel. Entonces, importante que nosotros vayamos viendo toda esta situación. Los israelitas, hermanos y hermanas, eran un pueblo monoteísta, y por eso han sido escogidos por el Señor. Porque estaban rodeados, sí, de muchos, de muchos pueblos, ¿no? Que eran, todos eran politeístas y creían en un, en un Dios, creían en el rayo, creían en una imagen, creían en un ídolo, creían en algo, pero como no se cumplía, entonces cambiaban y eran muy proclives de cambiar constantemente de deidad, ¿no? Pero los israelitas fueron consecuentes, fueron consecuentes, es por eso que es el pueblo escogido del Señor, ¿ah? Amén. Entonces, nosotros tenemos que irradiar eso a nuestras familias, de amar primeramente al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con, con todo lo que tengamos, para que nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, y toda la descendencia, y toda la familia, pueda también aprender a amar al Señor. ¿Qué pasa? Si tú no amas al Señor, difícilmente vas a poder instruir en tu casa a amar al Señor. No, no puedes decirle a tu hijo, oye, hijo, oye, hija, tienes que amar al Señor. Si ellos te están mirando, están viendo tus reacciones, están viendo tus, tu mala crianza en la casa, están viendo tus desplantes, están viendo tus rechazos, sí, y este tiempo, este tiempo se ha caracterizado precisamente por la invasión de memes, ¿no? Y la, 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 lo que han hecho los papás, ¿no? Porque se han sentido avasallados de estar todo el rato con sus hijos y con sus parejas, ¿no? Ay, estos mis hijos habían sido así, o son complicados, o no les gusta hacer la tarea, o no entienden y tengo que hacerles hacer, y, y, y la pelea con la, con la esposa, la pelea con el esposo, y han aparecido los memes en las redes sociales, ¿no? Por favor, era que se queden en el colegio y todo lo demás. Este tiempo el Señor ha permitido para que nuestros hijos, hermanos y hermanas, aprendan a conocer del Señor. Pero no van a poder conocer del Señor si tú no lo conoces primero. Ellos miran tus reacciones en la casa, tus reacciones, lo que eres realmente, y el testimonio que das en la casa. Así que, para que no haya una excusa o, 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 un rechazo de tus hijos, ah, no, pues, ¿cómo me va a decir, me va a hablar, me va a hablar de, de Cristo? Si él está insultando, si él no me, no me tira bola, si él agarra y todo el día está viendo tele, si se encierra en su escritorio, si se encierra en el cuarto, si no, no quiere hablar conmigo, si me pega. Este tiempo el Señor está delimitando para todos nosotros a que tenemos que estar en familia. Hermanos y hermanas, vivimos tiempos muy difíciles y estos, nuestros hijos, va, dentro de poco van a ser jóvenes. Y si tú tienes hijos jóvenes, ya te estarás dando cuenta el, 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 el daño posiblemente que se haya generado. Los hijos, especialmente de los cristianos, son amadores de sí mismos y son lejanos a sus padres y llegado el momento no quieren ir a la congregación. Precisamente porque no han tenido un encuentro personal con el Señor, porque tú no les has enseñado a tener un encuentro personal. Y eso no quiere decir que sea lo mismo que llevarles a la congregación a rastras de la oreja, molestándoles. No, eso es una parte pequeña. Pues ellos pueden estar en un lugar, pueden estar en la congregación, aparentemente congregándose, pero sus corazones están apartados. Tú tienes una labor fundamental este tiempo para instruir a tus hijos con la palabra, amar al Señor como dice este verso 4 de Deuteronomio 6. Instruir que ellos vean en ti primeramente esa, esa luz de amor, esa luz de, 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 de afecto, de cariño, de, de, de desespero por el Señor para que ellos puedan agarrar y asumir lo mismo. Cosa que cuando ellos crezcan o cuando ellos se casen, si es que el Señor no viene antes, pues ellos puedan tener una vida piadosa delante del Señor. Amén. Entonces es importante. El Señor Jesucristo ya estaba instruyendo en el Antiguo Testamento, ya estaba instruyendo al pueblo de Israel, ¿no? Que enseñen a sus hijos, de los hijos y a los nietos, bisnietos, amarlo por sobre todo. Amén. Y esto está refrendado. Amén. Quiero que me acompañes a abrir ya en el Nuevo Testamento en Primera de Juan, capítulo 4, verso 16. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, verso 16. Dice la palabra del Señor, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Amén. El Señor nuestro Dios ha demostrado, nuestro Padre Celestial ha demostrado ese amor inmenso, perfecto, al enviar a su único Hijo a esta tierra para morir en nuestro lugar. Morir en el madero, en nuestro lugar, para que nosotros no vayamos a morir en el madero. Ha mandado a su Hijo para que se acabe ya el sacrificio de los corderitos. Ha mandado a su Hijo para que ese sacrificio de los corderitos no quede estéril, porque antes no tenía ese pacto, no tenía la capacidad de restaurar las conciencias, regenerar las conciencias del pueblo de Israel. El asesino seguía siendo asesino, el adúltero seguía siendo adúltero, pero venía el día del perdón, que Dios perdonaba por un año en el antiguo pacto, ¿no? Entonces el sumo sacerdote entraba, ¿no? al lugar santísimo, hasta el lugar santísimo, ofrecía el sacrificio, mataba al corderito, la sangre era chorreada, chorreaba sobre el propiciatorio, ¿no? Y con eso, con ese sacrificio, el Señor cubría, cubría por un año el pecado del pueblo. Cubría, pero no podía regenerar. Es por eso que manda al Señor Jesucristo. Amén. Manda al Señor Jesucristo para que ya Él tome el lugar del cordero, del corderito, animalito, tome su lugar y con esa sangre establecer un nuevo pacto para que nosotros podamos limpiar nuestras vestiduras, limpiarnos a nosotros mismos de todo pecado. Amén. Cosa que pueda generar en nosotros ya un alivio para poder alcanzar la vida eterna, pero con bendición, no en maldición. Porque el alma es inmortal. La persona muere o se va arriba o se va abajo. O se va al cielo o se va al Seol. Amén. Entonces eso tenemos que entender. Entonces nuestro Dios ha demostrado ese amor perfecto. Imagínense dar a su único hijo, como dice Juan 3, 16, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Para darnos vida eterna, para restaurarnos. Él nos ha enseñado ese amor. Él está transmitiendo ese amor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Transmitir a nuestros hijos. No dice, transmitan en la congregación. Que como, bueno, como, 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 como es parte del trabajo, el trabajo ministerial lo tenemos que hacer. Pero primeramente tienen que ser a nuestros hijos. Tenemos que presentarles al Señor Jesucristo para que ellos tengan un encuentro personal con su Señor y su Señor les diga qué es lo que van a hacer. Amén. Entonces, esas palabras tienen que estar en el corazón de cada uno de ellos. Vamos a ver, vamos a continuar. ¿Qué dice Deuteronomio 6, 6? Estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Sí, está sobre nuestro corazón. Va a estar sobre nosotros. Necesariamente tiene que estar sobre nosotros. Amén. Necesariamente. Hermanos y hermanas, el amor de Cristo va creciendo a diario en nosotros, o es lo que debería, idealmente debería, debería ser. A ver, no sé si tú me entiendes, pero en un amor así tan chiquitito, tan pequeño como tenemos, digamos, de pareja, en una situación de pareja, ahorita vamos a hablar más adelante de los hijos. Primero la pareja, te casas, antes de casarte tienes un tiempo prudente de conocerse, se enamoran, se enamora la pareja, se casan, se casan y con el día a día vas amando más a tu pareja con los errores, con los defectos y con las virtudes también. El día a día genera mayor dependencia, mayor unidad dentro de un matrimonio. Y el amor va creciendo, ¿no? ¿Por qué amas a tu esposo? ¿Por qué amas a tu esposa? ¿No? A ver, puedes decir, yo la amo porque es muy buena persona, porque me honra, me respeta, las mujeres no me pegan, los varones también, no me levanta la mano mi esposa, es una buena persona. Entonces, vas sumando puntos a diario, ¿no? Para decir, yo amo a esta persona por esto, por esto, por esto, por esto. Así tiene que ser una relación de amor para el Señor, hermanos y hermanas. Día a día que escudriñamos su palabra, día a día que nosotros oramos, día a día que nosotros estamos en su presencia, tendemos a enamorarnos más del Señor. Amén. Y a medida que nosotros nos enamoremos más del Señor, la enseñanza va a ser directa para nuestro hogar. Amén. Esto es lo que el Señor quiere. Y este tiempo de cuarentena quiere eso el Señor para nosotros, que nosotros nos enamoremos más de Él, y que al mismo tiempo enseñemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a toda nuestra familia, a todo nuestro hogar, a enamorarse más del Señor. Amén. Hermanos y hermanas, tenemos que repetir eso, y esto es lo que dice el verso 7. De nuevo, de nuevo está retucando, repicando la instructiva del Señor para que nuestros días sean alargados. Tenemos que repetirlas a nuestros hijos, como dice este verso 7 de Deuteronomio 6, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahora estamos en casa y nos levantamos, estamos en familia, muy difícilmente estamos andando por el camino, la mayoría, la mayoría de nosotros estamos en casa, pero hay gente que sigue trabajando, pero tienen espacios también para poder estar en casa, ¿no? Y al acostarte, ¿no? Lo que no podías hacer antes porque llegabas agotado posiblemente del trabajo y tus hijos ya estaban durmiendo. Ahora los ves a tus hijos, porque los hijos, tus hijos sí o sí están en tu casa. Entonces, esto de enseñar, no solamente tiene que ser un momentito en el día, ¿ah? Tiene que ser cuando estés desayunando con ellos, tiene que ser cuando estés almorzando con ellos, cuando estés tomando, no sé, un tecito por la tarde, ¿no? Tiene que ser en la noche cuando estés cenando, tienes que encontrar siempre argumentos sólidos y situaciones de la vida para poder enseñar a tus hijos, poder enseñar a tu casa, a tu esposa y tu esposa también compartir conocimiento del conocimiento que tú tienes, hermana, compartir también con tu esposo y con tus hijos, ¿no? Para que se vea la gloria de Dios, para que ellos conozcan la gloria de Dios, que vean de dónde te has sacado posiblemente. A mí me ha pasado este tiempo que les he ido contando mucho a mis hijos algunas situaciones de mi vida, ¿no? Mi vida desde chiquito, errores, tonteras que he hecho en mi juventud, para que ellos puedan ya asumir y aprender, ¿no? Y siempre agarrando la palabra, a ver, ve qué dice la palabra y qué es esto y qué es el otro. Y me parece que este tiempo es de mucha, mucha, mucha edificación para nuestra casa, porque no solamente estando, estando, estando en el desayuno o en un momento de comida nosotros podemos hablar. Este es el tiempo para enseñar constantemente del Señor Jesucristo, para que nuestros hijos crezcan bien, para que nuestros hijos no se tuerzan cuando sean grandes, para que nuestros hijos no se casen con impíos, para que nuestros hijos no se metan en las drogas, para que nuestros hijos no se metan en alcoholismo, que ellos puedan tener un encuentro personal con el Señor. Amén. Entonces, Moisés insiste, 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 insiste en que, bueno, Israel tiene que enseñar, tiene que haber una transmisión oral de todo lo que pasó. Entonces, esto nos instruye también a nosotros, nos llega a nosotros. Amén. Porque repica y está retumbando en nuestros corazones las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Utilizar la Biblia ya no es, ya no es para estar en la congregación. Este tiempo no estamos. No es para agarrar la Biblia y darle un librazo, un bibliazo a tu hijo cuando no quiere entender, o a tu hija. El concepto ese, poder sentarse y poderles hablar del Señor y poderles transmitir un poco más de tu sabiduría porque has vivido más, para que ellos puedan comprender realmente dentro de qué familias se están asentando, una familia cristiana o una familia que no conoce del Señor Jesucristo, que no tiene nada de Jesucristo. Amén. Entonces, esto, esto es importante. Verso 8 dice, Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las atarás como una señal en tu mano. Los fariseos se ataban. Se ataban señales. Tomaban literalmente, literalmente el verso 8 y lo ataban como amuletos. Ponían las enseñanzas en cajitas y las colgaban, ¿no? Eran cajas de cuero y las colgaban en sus cuerpos. Ah, hermanos y hermanas, ahí el Señor no estaba hablando de que hagamos un, escriban en un padernito o en una hojita, en una hojita como estas, escriban un verso bíblico y después lo guarden en el bolsillo, ¿no? Eso es lo que hacían los fariseos antes. Lo guardaban y se ponían en la cajita. Y mientras más escrituras tenían, aparentemente más piadosos eran, pero no conocían, no tenían un encuentro personal con el Señor. No lo conocían y nunca lo conocieron. ¿Se dan cuenta? Eso tiene que llegar al corazón. Tiene que quedarse en el corazón. Tienes que instruir y hablar al corazón de tus hijos e hijas. Amén. Tienes que hablarles al corazón. No tienes que hablarles a los ojos porque los ojos son la lámpara del cuerpo y pues están contaminados. Muchas veces se contaminan. Tienes que hablarles al corazón. No. No estamos hablando de joyería. No estamos hablando de literatura. No estamos hablando de teoría. Es tener un encuentro personal con el Señor. Amén. Y el verso 9 dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto, el otro día estaba viendo, estaba viendo un documental. No, no es el otro día, el año pasado. Estaba viendo un documental sobre la enseñanza de la Torah de los israelitas, los ortodoxos y los ultraortodoxos, que es lo que hacen, ¿no? A sus hijos. Y, pucha, desde que están, desde que tienen un año, desde que entienden y aún antes, obviamente, les están compartiendo, compartiendo sobre la Torah, sobre la ley, ¿no? Y me llamaba la atención, pues, todas las casas de estos hombres, de estas familias judías ortodoxas, subtaortodoxas. Tenían muchas inscripciones, muchos versos bíblicos de la Torah, muchos versos bíblicos de la ley. Para que los niños, en lo que estén comiendo, vean, verso bíblico. Se den la vuelta allá, verso bíblico, verso bíblico, verso bíblico. Estén en sus cuartos, verso bíblico, y eso, que se quede, aparentemente, en el corazón. Yo aquí tengo, por ejemplo, miren, algo muy bonito. Dice, el Señor, haz de esta casa tu santuario, que sólo sea invocado tu santo nombre. Sí, se lo pueden aprender de memoria, pero el asunto es que se puede inscribir en el corazón. Ya no estamos hablando de los postes de la casa, imagínense, vamos a poner en la puerta de nuestras casas ahí, el Señor, tu Dios, te bendiga todos los días. Puede ser, hasta por testimonio, ¿no? Pero es muy rara la casa que te pone versos bíblicos. Aquí en nuestro tiempo, hermanos y hermanas, esos versos bíblicos tienen que estar incrustados en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque dice, los postes de tu casa, ¿cuál es la casa? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y el Señor Jesucristo habita en nuestros corazones. Esta es nuestra casa, este estuche es nuestra casa, nosotros somos iglesia. Y en las puertas, me viene el pasaje cuando dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno me oyere, ¿no? Yo tocando la puerta, entra y me abriere, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. Eso es cuando nosotros le abrimos nuestros corazones al Señor, y él cena con nosotros. Nos está dando palabra todos los días. Amén, nos está compartiendo palabra todos los días. Entonces, entendiendo esto, que nosotros somos la casa y tenemos puertas en el corazón, ¿no? Tenemos que escribir todo esto en nuestros corazones. Y la manera de escribir en nuestros corazones es enseñando. La manera de escribir en los corazones de tus hijos e hijas es enseñando. Enseñando. No obligando. Amén. No extorsionando. O sea, si no vas a la congregación a aprender palabra, no te voy a dar tu mesada, no te voy a comprar ropa. No. Hay que presentarles al Señor Jesucristo de una manera real, con tu vivencia. Amén. Y esto también me pasa, y el otro día estaba leyendo, leyendo la Biblia, y siempre está el pasaje del Señor Jesucristo, ¿no? No sé si me puedes acompañar. Lucas, por favor, capítulo 2, verso 39. Lucas, capítulo 2, verso 39. ¿Qué dice? Cumplido con todo lo prescrito. Cumplido con todo lo prescrito. Ah, en la ley del Señor. Amén. Entonces, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo tenía una vida normal. Tenía una vida normal de israelita. Ojo, pero sus padres, sus padres terrenales, María, José, José y María, eran personas que sí se congregaban, por ejemplo, que sí cumplían con la ley, que sí cumplían con ir a las sinagogas, que sí cumplían con todos los requisitos que mandaba la Torá, mandaba la ley. Entonces, hermanos, aquí no es la situación de agarrar y ver a un Señor Jesucristo que no fue instruido. El Señor Jesucristo sí fue instruido en la palabra. Y eso nos muestra claramente este libro de Lucas. Nos muestra en la palabra. El Señor sí fue instruido. Entonces, se tomaron tiempos, José y María, para poder instruir a los hijos. Sí, a los hijos. Primeramente a Jesús y después vinieron otros hijos. Sí, con eso rompemos la situación virginal de María y todo lo demás, porque Jesús tenía hermanos y hermanas. Vivieron una vida normal de cualquier matrimonio y en esos tiempos tener varios hijos era lo correcto y lo común. ¿No es cierto? Entonces, José y María pues enseñaban, instruían, instruían. Primero le instruían al Señor Jesucristo cuando fue niño, después en su adolescencia. Y él tuvo un proceso de maduración, un proceso de maduración normal. Él maduró normalmente como cualquier persona. Ha sido como cualquier niño, seguramente jugaba. Jugaba, jugaba, jugaba con otros niños, pero él estaba formando su madurez de persona y su madurez espiritual, que se encargaban sus papás de instruir. Amén. A ver, nos vamos a Lucas 2, verso 40. Dice, el niño crecía y se fortalecía. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Ah? Se fortalecía, estaba creciendo. ¿Ah? Se siguió llenando de sabiduría. María y José eran personas normales, pero sí eran personas que amaban a su Dios. Posiblemente con errores, porque eran obviamente seres humanos como tú y como yo. Pero, eso no fue un impedimento para que pudieran instruir al Señor Jesús en cuanto a la palabra. Por eso el Señor se instruía y crecía normalmente, maduraba normalmente, porque sus papás estaban ahí. Amén. Quiero que vayas al verso 51 y versos 52. De este capítulo de Lucas. Dice, descendió con ellos y volvió a Nazaret y les estaba sujeto. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Ah? ¿Quién descendió con ellos y volvió a Nazaret y les estaba sujeto? Señor Jesucristo. Imagínate, siendo Dios, estaba sujeto a sus padres. ¿Por qué? Porque sus padres le instruían y él sabía que tenía que sujetarse. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Ah? Estaba guardando la instrucción de la mamá. Esto es un aspecto también importante en la casa. La mujer sabia edifica su casa, más la necia la derriba con sus propias manos. Una labor fundamental de la mamá en el hogar es instruir también a los hijos e hijas. Amén. Eso no quita que el padre deba también hacer lo mismo. Pero el Señor empezó a crecer de una manera especial. De una manera especial. Entonces, hermanos y hermanas, esto sirvió para que veamos a un Señor Jesucristo ya maduro, tuvo una juventud normal, se convirtió también, adoptó la misma, el mismo oficio de su padre terrenal José. Muchos dicen que era carpintero. La traducción siempre digo es artesano, hacía con sus manos, posiblemente hacía con madera también. No quito eso. No, pero decir que solamente era carpintero es reducirlo a la mínima expresión. El artesano hace con todo, con madera, con hierro, con bronce, con cobre. No, tenía esa capacidad. Y el Señor Jesucristo, artesano, tiene esa capacidad de moldear los corazones. Por eso me gusta más esa traducción porque es un poquito más directa y considero, por el mismo espíritu, que fue el Señor Jesucristo, tuvo el oficio de ser no solamente carpintero, sino artesano, alfarero. Que tenía esa capacidad. Por eso que trabajó mucho con los corazones de la gente y sigue trabajando en nuestros corazones. Amén. Entonces, volviendo al punto, el Señor Jesucristo adoptó ese oficio de su padre, ¿no? Y se volvió artesano, ¿no? Bueno, entonces, hermanos y hermanas, ya con esta situación, el Señor Jesucristo tuvo una vida muy, muy normal, muy normal hasta sus 30 años. Muy, 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 muy normal. Pero hubo personas que utilizó el padre, que utilizó nuestro padre para que el Señor Jesucristo sea instruido. Precisamente fueron José y María. Entonces, la palabra no puede hacerse mentirosa y no puede ir en contra de la misma palabra. Si el Señor estaba mandando a Moisés que enseñe a los hijos, al hijo y a los hijos de los hijos y a la descendencia, que les enseñe lo que es verdaderamente ser arrebatado de la esclavitud, porque eso les enseñó, ¿no? Que transmitan a los hijos de los hijos todo lo que habían sufrido en Egipto o en esclavitud para que realmente ellos no vuelvan, pese a que más adelante vemos que igual se van descarriando y fueron absorbidos por los romanos, después por los musulmanes y, bueno, conocemos la historia, no vamos a entrar en detalles, pero si nuestro Dios a través de Moisés instruyó la enseñanza vía transmisión oral de padres a hijos, pues para nuestro tiempo también tiene que ser lo mismo. No tienes que esperar que tus hijos aprendan en un colegio cristiano a tener un encuentro personal con el Señor. No debes esperar que tus hijos tengan un encuentro personal con el Señor en la congregación. Lo ideal es que ellos puedan tener ese encuentro personal en tu casa, dentro de tu hogar, que tú puedas presentarles al Señor Jesucristo para que ellos puedan realmente ser testigos de verdad de nuestro Dios. Vivimos tiempos muy peligrosos, hermanos y hermanas, y esto de la pandemia nos avizora algo. ¿Cómo? La humanidad no estaba preparada para luchar con el coronavirus. Si bien se están haciendo las pruebas y todo lo demás, hay muchas muertes y hay más de un millón de contagiados a nivel mundial. Muchas muertes. Posiblemente venga una nueva pandemia de aquí a algunos años. Estadísticamente, el virus de Sears, H1N1, la gripe aviar y todas las pandemias que vienen de la China, no sé por qué, me ubico, se lanzan cada cierto tiempo. Y lo que se está generando este tiempo es que realmente pueda llegarse a un alineamiento de orden mundial. Y lo que les espera a nuestros hijos es terrible. A nuestros descendientes, a ti te digo, abuelito, abuelita, tus hijos, tus nietos, van a haber cosas peores. Y es por eso que el Señor nos está dando un tiempo precioso para quedarnos en nuestras casas, instruir a nuestros hijos e hijas, hacer la labor de papás. ¡Qué difícil había sido la labor de papás! Porque el papá sale, sale al trabajo, vuelve a mediodía si es que vuelve, o si no vuelve en la noche cuando los hijos están durmiendo, entonces pasan cinco días de la semana que los ves chiquitito, los ves pocos minutos. No tienes tiempo para compartir. Que trabajas, que tienes que estudiar, que quieres ascender en el trabajo, no tienes tiempo para tu casa. Ahora tienes este tiempo para instruir. No solamente es que te vean tus hijos cocinando, porque sí, los papás también tenemos que cocinar, tenemos que aprender a cocinar. A mí me gusta también la cocina. Que no siempre he estado metido, he estado metido, este tiempo también cocino. Que no siempre te puedan ver, ¡ah, mi papá cocina! Que te puedan ver a ti, varón, como un sacerdote dentro de tu casa para poder instruir. No esperes que tu esposa les enseñe la palabra, porque tú, varón, también estás obligado a transmitir la palabra a tus hijos. Y tu esposa, y tu madre, y tu mujer, estás obligada también a enseñar a tus hijos. Porque ya conforme a la palabra, no hay distinción entre hombre y mujer, solamente es un aspecto, un aspecto de sujeción espiritual en el matrimonio. En la casa, tanto papá y mamá tienen que instruir a los hijos. No esperen a que sea en la congregación, no esperen a que sea en un colegio cristiano, si es que tienen la gracia de estar tus hijos en un colegio cristiano. No esperes a que en el colegio tengan un encuentro personal, que tengan el encuentro personal en tu casa. Y este tiempo es propicio para que el Señor nos esté bendiciendo de esa manera. Aprovecha. Este tiempo ya no vuelve. Este tiempo ya no va a volver. Tus hijos van a crecer si tienes hijos pequeños. Ya no vuelve. Y si tienes hijos jovencitos, pues ahora es el tiempo también para agarrarlos y ponerlos en cintura, porque la juventud se caracteriza por ser rebelde, por querer hacer sus cosas. Este es el tiempo para volverlos en cintura, para poder compartir palabra con ellos, para que no se tuerzan en la universidad, para que no se tuerzan en el trabajo, para que no busquen filisteas en el trabajo, filisteos en el trabajo, y se casen y se aparten y se vayan en pos de otros dioses. Y después estés llorando, ¡Ay no! Que ha agarrado y ha vuelto a ser el romano, o que está en otra, o que no se congrega. Este es el tiempo en el cual el Señor te está permitiendo, a la luz de la palabra, que puedas asumir tu rol de papá, tu rol de mamá, para que tus días sean alargados. Dice, hay una promesa, para que tus días sean alargados, instruirles en la palabra, y para que tus hijos e hijas y tus descendientes, pues puedan tener un encuentro personal con el Señor. Amén. Tengan ese encuentro personal con el Señor. Si tú no has estado este tiempo haciendo esta labor de papá, esta labor de mamá, pues no hay juicio en esto, porque hoy en día tanto papá como mamá salen a traer el pan, para el hogar. Si no has estado cumpliendo este tiempo, quiero por favor que cierres tus ojos, y que en medio de esta prueba de pandemia, en medio de esta penosa prueba, porque estamos viendo muchas muertes, le puedas agradecer al Señor, porque puedes estar con tus hijos e hijas, tal vez con tus nietos y nietas, no sé, cierra tus ojos. Agradecele al rey, gracias Señor, porque en medio de la prueba y de la tribulación Señor, estamos en casa, y podemos conocernos Señor. Ahora dile que quieres, si es que esto te ha llegado, quiero que hagas un compromiso, delante del Señor, para que este tiempo de prueba, de pandemia, de cuarentena, tú puedas instruir con la palabra del Señor, a tu casa, que puedas ser instrumento, instrumento de Él. Con tus ojos cerrados, dile Señor, quiero ser instrumento tuyo, quiero llevar tu palabra, no me sirve de nada llevar tu palabra a las naciones, si primeramente no llevo a mis seres queridos, tu palabra Señor, no me sirve de nada decir, quiero ir, quiero ser misionero, quiero ser pastor, quiero ser evangelista, quiero ser profeta, quiero ser maestro, no me sirve de nada Señor, si no instruyo primero a mis hijos, si no instruyo a mis descendientes Señor, no me sirve de nada, la labor es aquí primero en la casa Señor, y me estás permitiendo Señor, ser testigo fiel de ti Señor, en casa, para que mi familia te conozca Señor, y se aferre a ti, Señor enséñame, dile, dile hermano, hermana, Señor enséñame, a poder instruir, en tu palabra este tiempo Señor, en la casa, hablo en los instantes con el Señor, que más quieres, que más quieres, este tiempo, de la casa, que estamos en el hogar, habla unos instantes con el, el tiempo no vuelve, te vuelvo a repetir, estos tiempos, posiblemente no vuelvan para tu vida, atesóralos, aprovechalos, a cada instante, instruye, construye lazos, con tu familia, que no solamente te vean, como un proveedor, o como una proveedora, que te vean, como amigo, como amiga, que te vean, como papá, como mamá, y que puedas tú, reflejar el amor de Cristo, primeramente para los tuyos, dale las gracias a Él, dale las gracias al Señor, Amén, 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 Quiero que puedas acompañarme en este cántico, y puedas pedirle al Señor, estar presente, en estos momentos, y poder, volver a casa, que el Señor te permita volver a casa, no solamente en este tiempo de pandemia, sino, el tiempo que el Señor defina, tenernos a nosotros en esta tierra, pero volver a casa, para, disfrutar de la familia, para poder estar con la familia, cantar conmigo, cantando conmigo, Quiero estar presente, en cada etapa bella de sus vidas Quiero estar presente, y no dejar que se pasen los años Siendo indiferente, siendo un padre ausente Quiero estar presente, y convertirme en un espectador Mientras ustedes crecen, mirando como en manos del Creador Sus vidas enriquecen, nada quiero perderme Quiero estar presente, le pido a Dios al regresar a casa Para poder verles, y demostrarles que son importantes Que son especiales, que son mi vida, son mi inspiración Que son mi corazón entero, que son como una dulce melodía Que me canta el cielo, quiero estar presente Quiero estar presente, y por las noches antes de acostarnos, reír como siempre Y disfrutar de hacer una oración, mientras ustedes duermen Nada quiero perderme, quiero estar presente Para enseñarles como amar a Dios, sobre todas las cosas Y que las cuerdas, y que las cuerdas de su amor eterno, les atraigan siempre Quiero estar presente, quiero estar presente Quiero estar presente, y descubrir de los momentos juntos La belleza pura, antes que acabe su corta niñez Y tengan que marcharse, para cumplir con ese gran llamado Que Dios sabe darles, para cumplir con ese plan eterno Que viste sus vidas, quiero estar presente Dile Señor Quiero estar presente, quiero estar presente Quiero estar presente, le pido a Dios de regresar a casa para poder verles Y demostrarles que son importantes, que son especiales Que son mi vida, son mi inspiración, mi corazón entero Que son como una dulce melodía que me canta el cielo Quiero estar presente Quiero estar presente Dile Señor, quiero estar presente Dale las gracias al Señor ahora, gracias por su amor, gracias por su misericordia Gracias Señor por este tiempo que nos estás permitiendo Amén No te olvides, este tiempo vamos a tener mucha predicación vía online Mucha enseñanza Y bueno, de una u otra manera es necesario estar a la vanguardia de la ciencia Y tenemos nuestras direcciones en las redes sociales En Facebook, en Instagram, en Youtube, tenemos en Soundcloud Entonces yo te animo hermano y hermana que este tiempo puedas Puedas seguirnos a través de estas redes sociales Porque van a ser instrumentos efectivos en este tiempo de pandemia En este tiempo de cuarentena que nos estamos quedando en casa Que estamos más tiempo en casa Y que no podemos congregarnos Que eso es uno de los factores más terribles No poderse congregar Pero creo que todo está, como ya les decía Todo está bajo control del Señor Entonces síguenos en nuestras redes sociales Y pon like a todas esas páginas Fernando Claure, está también mi hermano Luis Fernando Claure Me puedes encontrar a mí en Instagram Como pere marcelo claure Pere de pastor, pastor marcelo claure Pere marcelo claure en Instagram también Tenemos aguas de reposo en Instagram Tú nos das el like Entonces en estas redes sociales va a ser más fácil Poniéndole el like Para que te lleguen las notificaciones De a qué hora va a empezar la prédica Te van a anunciar Es muy agradable Porque vas a estar atento Y va a sonar tu celular O vas a poder vernos en la computadora O ya una televisión, una TV Smart El Señor te bendiga Y este tiempo que sea un tiempo Un tiempo de regocijo espiritual De estar en casa Y un tiempo de mucha oración De mucha oración Sin miedo, sin temor Sin condenación Sin entrar en pánico Porque el Señor tiene el control de todo Amén El Señor tiene el control de todo Y sé que todo esto Nos va a ser Va a generar algo bueno en nosotros Romanos 8.28 nos dice Que para todos aquellos que creemos en el Señor Todo es para bien Todo lo que va a venir para nosotros Es para bien Hay un propósito importante En medio de esta calamidad Viene bendición para los hijos e hijas del Señor Continuar La abuelta Gracias.